Perdón por la intensidad Te pienso más de lo que te escribo Debo aprender a olvidar Pero estás muy dentro mío Anoche salí Tomé para olvidar y te escribí Sí, pero no vas a contestar Me convencí De no volverte a llamar Pero caí Una vez más Me pregunto dónde estás Y si piensas regresar Es que sin vos no puedo enamorarme de nuevo Tu enero sin vernos Es que sin vos no puedo enamorarme de nuevo Tu enero sin vernos Perdón por la intensidad Duele perder lo que un día fue mío Sin vos todo me da igual Me siento cada vez más frío No he vuelto a reír Se me hizo común llorar Hasta creí Que un día me ibas a buscar Me convencí De no volverte a llamar Pero caí Una vez más Me pregunto dónde estás Y si piensas regresar Es que sin vos no puedo enamorarme de nuevo Tu enero sin vernos Es que sin vos no puedo enamorarme de nuevo Tu enero sin vernos Y si piensas regresar